Tener en cuenta la sana distancia en todo momento. Recuerden que lo más importante es cuidarnos. De manera respetuosa, se les está pidiendo también que hagan el uso del gel. Y en la entrada está la mesita, por favor. El uso correcto del cubrebocas. De manera responsable. Por su atención, gracias. Buenos días, vecinos y autoridades que hacen acto de presencia en este evento de entrega del reconocimiento a la categoría de agencia municipal al barrio de San Bartolo, Tlaxiaco, Oaxaca. Reunidos hoy, celebramos este acontecimiento tan importante para la comunidad que sin duda alguna será una fecha histórica y permanecerá en memoria de cada uno de los que nos encontramos hoy reunidos en este lugar. Con esto se describirá una página más en la historia de Tlaxiaco. Somos un barrio de gente trabajadora que así como ha ido creciendo en habitantes, también lo hemos hecho en servicios y conocimientos. Para dar realce a este evento, los integrantes de la agencia del barrio de San Bartolo y personal docente de la primaria Lázaro Cárdenas, hemos preparado un programa cívico bajo el siguiente orden. Se les pide a todos los presentes ponerse de pie, descubrirse la cabeza y guardar silencio mientras realizamos este acto. Hymno sin fin, haz inmensa gloria. Honor eterno a los varones, varones claros que el camino supieron preparados, sus nombres antes fueron cubiertos de luz pura. Esplendorosa más nuestros ojos vieron brillar el suyo como estrella hermosa. Recepción de la bandera nacional con los honores de ordenanza. Recepción de la bandera nacional con los honores de ordenanza. ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! 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 El culto de los héroes es devoción excelsa. Son ellos como focos de rayos trimulantes. Son ellos de los tiempos lumínicos señales. Son ellos las raíces del árbol de la vida. Son ellos de la historia cimientos perdurables. Himno Nacional Mexicano a cargo de la profesora Roberta Cruz Velasco. ¡Saludate! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Les agradecemos su atención prestada. A continuación tendremos un programa social. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!